¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Samistim y bienvenidos a la SED4NEWS. La parrilla está lista para empezar la carrera, así que esto empieza ahora. Si eres un verdadero fan de la Fórmula 1, pues entonces suscríbete a Samistim, el mejor canal informativo de la mejor Fórmula 1. Y ahora sí, empecemos. Valtteri Bottas, pilota el coche más deseado de la parrilla. Sin embargo, pocos dirán que sí a estar en su pellejo. El pasado domingo, en Imola, el piloto finlandés, tuvo una carrera para olvidar. Totogov entrando cada 2x3 a su radio para presionar y su peor pesadilla, el piloto que quiere quitarle el asiento va y se tira a adelantarle. Mercedes comenzó la carrera de Imola en una posición delicada, con Hamilton en la pole, sí, pero con los Red Bull muy cerca. Valtteri Bottas sufrió con el agarre durante todo el fin de semana y decepcionó con una octava posición en la salida. Un rendimiento tan pobre que incluso hizo intervenir al propio Totogov en la radio del finlandés en el último intento de la Q3. Todo lo que tengas, Valtteri, le dijo. Un mensaje que de poco sirvió, ya que Valtteri no pudo mejorar su posición. Es más, a Wolf le escuchamos de forma recurrente durante todo el fin de semana, con Hamilton amenazando por Verstappen. Y claro, la labor del escudero se volvía clave para tratar de sumar más puntos que Red Bull. Cada posición contaba, vamos Valtteri, según ha compartido. El jefe colándose por la radio, ¿y qué más presión quieres? Más o menos, pues así se dio sentir Bottas durante un fin de semana que sufrió problemas de agarre clasifico mal y además se topó con su peor pesadilla, el piloto que le quiere quitar el asiento, George Russell intentándolo adelantarle. Una oportunidad para imponerse, pero también para cometer un nuevo error ante la atenta mirada de Toto. Aunque probablemente Valtteri no tuviera la culpa del accidente, como punto Russell, parte de la responsabilidad de encontrarse luchando por una novena posición sí que es suya. En ese sentido, más que estar preocupado porque George le ha intentado adelantar, debería estar preguntándose por qué demonios se ha encontrado de repente con un Williams. De colmo Bottas, Wolf presionando en la radio y que te intenta adelantar un FW43B. Valtteri Bottas se estrella con los neumáticos de 2022 en Imola. El piloto de Mercedes se ha subido de nuevo a su W11 para tener una primera toma de contacto con las llantas de 18 pulgadas que llegarán a la F1 el próximo año. Tras correr el gran premio de Imola, Mercedes se ha quedado dos días más para preparar la temporada 2022 junto a Pideri. La marca de la estrella probó los neumáticos de 18 pulgadas durante la jornada de antes de ayer con Lewis Hamilton, que completó un total de 130 vueltas. Hoy, en cambio, es el turno de su otro piloto oficial, Valtteri Bottas. Estos dos días de test han sido los primeros de Mercedes con estas gomas en tiempos de pandemia. Antes de que llegara el COVID-19, los de Bradley rodarán durante otros dos días con George Russell en Abu Dhabi en 2019, en el que fue el tercer test de Pirelli con estos neumáticos. Bottas ha sido protagonista de la segunda jornada de acción y con condiciones que no han sido en absoluto desfavorables. El finlandés se ha encontrado con un tiempo soleado con 18 grados centígrados de temperatura ambiente y 27 grados de la pista. Esta primera toma de contacto con estos neumáticos serán de gran ayuda para Bottas para tener en cuenta a lo que se va a enfrentar en la F1 del futuro. El finlandés no tiene garantizada su continuidad en la marca de la estrella. Y además, hay rumores de que este puede ser su último año. No obstante, él ha cumplido su función y ha saltado a rodar este miércoles en Imola. Este ha sido su segundo de los cinco días de test que tiene Mercedes con Pirelli para trabajar estos neumáticos. Los dos siguientes serán un poco más de dentro de un mes, el 25 y el 26 de mayo en Paul Ricard. Esta será la segunda prueba de sobremojado después de que Ferrari en Jerez en el mes de febrero. El último día de pruebas de los de Bradley será el 3 de agosto en Hungría sobre seco y compartirán la pista también con el equipo McLaren. Gemu Marco, asesor de la escudilla de Paul, ha asegurado que en algunos aspectos de la conducción, como puede ser la velocidad, Max Verstappen supera al 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Pero cree que en términos generales, los dos pilotos están igualados actualmente, por lo que ha vaticinado que la disputa para el mundial será entre ambos pilotos. La lucha para el mundial está más reñida que de costumbre esta temporada 2021, pues el Red Bull ha plantado cara ante el todopoderoso Mercedes. En el primer gran premio, Max Verstappen rozó la victoria con la punta de los dedos, mientras que en Imola firmó una gran carrera que logró subirse al más alto cajón, pero también el piloto holandés salía desde la tercera posición, consiguió colarse en la cabeza de carrera tras una impresionante salida en condiciones de tibia y claro, el ritmo de Mercedes le permitió mantenerse alejado de Lewis Hamilton a lo largo de toda la carrera, la cual pues dominó con contundencia. Marco ha asegurado que existe igualdad entre su piloto y el británico, pero que en aspectos como la velocidad y el control del monoplaza, Verstappen es superior. Además, ha afirmado que con cada carrera que pasa, el piloto holandés le recorta distancia a Lewis en cuanto al factor experiencia, en el cual cree que Hamilton está por encima por el momento. Ya dicho lo siguiente, en términos de control del coche y de velocidad, Max está definitivamente por delante, pero Lewis tiene más experiencia. Están en equilibrio en este momento, pero Max está aprendiendo en cada carrera. Todavía es joven en años, es probable que se produzcan errores, aunque cada vez menos, ha revelado el asesor de Red Bull. Es por ello que Marco confía en el título de campeón de 2021 que se vaya a decidir entre los dos. El asesor austríaco ha asumido que Verstappen puede lograrlo siempre y cuando tenga un coche que esté a la altura de la escudería alemana a lo largo de la temporada, y ha continuado diciendo lo siguiente. El título se resolverá entre ellos dos. Están a la par y muy por delante de todos los demás. Si podemos seguir dándole un coche que esté a la altura del Mercedes, pues Max puede hacerlo. De todos modos, va a ser muy emocionante, ha señalado Marco. Ha revelado que Max siempre ha sido una persona tranquila y que eso no ha cambiado a día de hoy. Lo que sí que ha cambiado por primera vez es que su hijo tiene un monoplaza lo suficientemente competitivo para luchar por el mundial. Y el padre pues ha dicho esto. Max no ha cambiado como persona. Todavía está tan relajado como desde hace siete años por primera vez. Max tiene un coche con el que ya no tiene que arriesgarlo todo para conseguir el ritmo de Mercedes. También lo sabe, ha admitido el expiloto holandés. Ayer en la pestaña de Comuniat os pregunté sobre si querías que hablase de Jemu Marcos, si eras responsable o no, de lo que está pasando en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Ya te digo ya que iré preguntando cositas, así que estate atento. Ya para empezar, pues hacer esta pregunta es un tanto incorrecta, ya que Helmut Marko no trabaja solo y por lo tanto tenemos que examinar las partes de su grupo de trabajo y cuál es el problema. Porque por ejemplo, tanto puede ser aquellos que miran las carreras de aquellos pilotos que participan en categorías inferiores a la F3 y hacen los informes para que estos pilotos lleguen al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. O bien de aquella gente que mira las carreras de la F2 y la F3 para decir si ascenderlo o bien al Fatauri o bien quedarse ahí o bien subirlo a Red Bull. Aunque también esta información puede que le sigue bien a los responsables del proyecto, entre ellos Jemu Marcos. Y entonces pues la culpa sería de la toma de decisión final. En este caso sí que tendríamos que mirar a Jemu Marcos. Pero claro, si lo hace mal así despedirlo porque sí, pues no. Porque antes tienes que encontrar a un relevo que te aporte lo mismo o que te aporte características mejores que Jemu Marcos para el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Lo llevo al fútbol y así lo entenderéis mejor. Si tú por ejemplo despides a un delantero, a tu 9, que te anota pues 20-30 goles a lo largo de una temporada y no contratas a otro 9 para que te haga lo mismo o mejor, pues entonces vas a notar mucho la falta de este gol. Lo sí que es cierto es que en este programa deben cambiarse muchas cosas. Porque si no, pues no vas a conseguir encontrar ningún diamante en bruto como por ejemplo fue en su día Max Verstappen. La adaptación es el gran hecho con el que muchos pilotos se han topado este año. Cuatro hombres han cambiado de equipo, tres han debutado y uno ha regresado a la Fórmula 1. Las dificultades con que cada uno encuentre en su camino nos hablan del proceso complejo y que se antoja largo. Una radio de Checo Pérez en Imola nos acerca a la continua información que comparten los pilotos para adaptarse lo más rápido posible. Checo, para tu información, Max tiene menos 3 en la distribución. ¿Y el par motor? ¿Dónde está el par motor? La misma posición en el par motor, misma posición en par motor. Pondré la posición 2 en par motor. Tenía la par motor 6, par motor 6. Se trata de una conversación entre Checo Pérez y su ingeniero durante el primer coche de seguridad en Imola, pero en realidad podría ser entre cualquiera de los pilotos que estrenan equipo este año. Todos ellos se han visto ante el mismo reto, encontrar el límite del coche y la confianza lo antes posible. En esta tarea juegan un papel fundamental los compañeros de equipo. La experiencia de los pilotos que llevan más tiempo en el equipo es clave para configurar el coche en las primeras carreras. El tiempo corre y en este tipo de circunstancias es más útil intentarse adaptar al estilo de pilotaje del otro que hacer el monoplazo tuyo. Checo, por ejemplo, sabe que la vía más rápida es la mejor. Aprender cómo pilota Max Verstappen con el RTSB e intentar mimetizarse con él. Ingeniero y piloto aprovechan el coche de seguridad en Imola para compartir información sobre la configuración de Max que pueda ayudar a Checo. Y así pasa con el resto de pilotos que han estrenado equipo. Carlos Sainz aprende de Charles Leque, Daniel Ricardo aprende de Landon Norris, Sebastian Vettel de Lance Stroll y Fernando Alonso de Esteban Ocon. En este sentido, se ha descubierto una faceta de vulnerabilidad nueva para los pilotos. Atrás ha quedado ese pensamiento de pretemporada de todos aquellos que tendrían cero problemas para adaptarse. Siempre hay un periodo de adaptación. Cada uno de nosotros tenemos una historia algo diferente, una dificultad diferente. Probablemente no tenía confianza en Bahrein. No la he tenido en Imola y no la tendré en Portimao. No es algo que ocurra de un día para el otro. Compartió Fernando tras el Gran Premio de la Emilia Romana para explicar que el proceso de adaptación va a ser largo. Así, la sinergia entre los pilotos es clave para avanzar. Imola fue la primera vez que, en 27 grandes premios, Fernando Alonso fue derrotado en clasificación por su compañero de equipo. No ganaba desde el Gran Premio de Escapón de 2017. Sin embargo, Alonso no oculta que es consciente de que llevará unas carreras estar de nuevo al nivel y para ello ya se sirve de toda la información que pueda proporcionar Esteban Ocon en el coche. Esteban es muy profesional, trabaja muy duro en pista y en el simulador. Compartimos mucha información. Cuando cualquiera de nosotros estamos en el simulador, intentamos estar conectados y trabajar para tener un coche mejor. Sé que es una persona dedicada y tener un compañero así, que trabaja tan duro, es bueno para los dos, ha subrayado. Al mismo tiempo, siempre quieres ser más rápido que tu compañero. En Imola no funciona, pero intentaré para la próxima, comentó Fernando tras la clasificación en Imola. Para ninguno de los que estrenan equipo está siendo fácil. Sin embargo, tras dos carreras, el que mejor resultados ha dado de todos, de los que han llegado nuevos a una escudería, es Carlos Sanz, sexto en el Mundial y solo lleva 6 puntos del eclair. Carlos Sanz regresó ayer a Fiorano para ponerse al volante del SF-71H. El piloto español quiere llegar bien preparado para su tercera carrera vestida de rojo en Portugal y ya está acumulando kilometraje con el Ferrari de 2018. Igual que hizo Charles Leclerc hace dos semanas. Sanz ha visitado el trazado de Modena para hacer un test con el coche de 2018. Esta temporada es muy importante para el resurgir de la escudería y quiere que sus dos pilotos lleguen bien preparados a todas las carreras. Para ello, no hay mejor plan que regresar a Fiorano y acumular kilometraje con el SF-71H. El plan es que se rodea con el Ferrari de 2018 durante todo el día y que complete un total de 200 kilómetros. Es decir, un plan de trabajo muy similar al que tuvo Leclerc hace dos semanas. Sanz prueba con el coche de 2018 porque la normativa actual de la FIA impide hacer pruebas privadas con el coche de la temporada actual. Sanz confía en llegar con una gran preparación al gran premio de Portugal que será la tercera carrera como piloto de Ferrari y también la última antes de llegar al gran premio de casa al circuito Barcelona-Cataluña-Montballó. Los dos primeros grandes premios de Carlos han sido de adaptación al Ferrari, pero en Imola ya vimos comenzar a empujar y arriesgar con el Ferrari. Precisamente en Italia, Sanz logró un quinto puesto en la carrera de la casa del equipo. El madrileño tuvo la primera toma de contacto con el SF-21 en condiciones de mojado y gracias a lo rápido que fue, pudo reponerse de dos salidas de Pisa fruto a las condiciones difíciles que había de su proceso de aprendizaje. Aunque Ferrari ya está centrado en 2022, lo que sí es importante es que sus dos pilotos acumulen el mayor rodaje posible porque ambos son apuesta de futuro y deben estar preparados para cuando sea posible volver a luchar por el título. Daniel Ricciardo, séptimo en Bahrein y sexto en Imola. El australiano atravesa un duro proceso de adaptación al McLaren y confiesa que ha tenido que tragarse su orgullo en estos primeros compases de temporada, en el que sufre más que disfruta con el McLaren con el MCL35M. No obstante, avisa que su rendimiento en comparación con el de Norris solo se trata de una derrota momentánea, con más de una década en la Fórmula 1. Fastidia cambiar de equipo y que tu nuevo compañero te venza a pesar de llevar solo tres años en la categoría. Sin embargo, Daniel Ricciardo es consciente de que el que conoce mejor el coche es Lando Norris y que de momento es una desventaja simplemente por el hecho de acabar de llegar. Así que se toma estas primeras carreras como un aprendizaje necesario y como una derrota a la que pronto quiere poner fecha de caducidad. Un sexto puesto sería genial sobre el papel, pero no fue rápido. Obviamente Lando Norris consiguió un podio y tuvo un ritmo más fuerte que la mayoría de la carrera, así que cree que por un lado es realmente positivo por su parte. Y aparte pues ha dicho lo siguiente, necesito descubrir que está mal y hacerlo mejor, ha compartido Ricciardo. No quiero ser demasiado duro conmigo mismo, pero voy a aceptar la derrota de momento y simplemente a trabajar y ver que puedo mejorar. Agregado, necesito olvidar un poco mi orgullo y revisar que puedo mejorar. Definitivamente tengo una mentalidad productiva y no una derrotista. Veo la parte positiva para el equipo también. Conseguir un podio en una segunda carrera es un buen comienzo. Ha continuado. Hay mucho con lo que emocionarse este año. Creo que el deporte en general está bastante apretado en general, así que estoy contento con eso. Estoy contento con el progreso y queda más por llegar. Así que seré paciente, persistente, ha expresado Ricciardo para cerrar. Lando Norris ha afirmado que su paso adelante en sus actuaciones en pista esta temporada 2021 está muy condicionado por su trabajo entre bastidores con la escudería McLaren. El piloto británico ha admitido que en comparación con su nuevo compañero de equipo, Daniel Ricciardo, él puede aportar más información, pues conoce de primera mano los monoplazas de años anteriores. Lando Norris logró subirse al podio en la segunda carrera de la temporada que se disputó en Imola, el piloto de McLaren salía séptimo. Supo de hacerse de sus errores en la salida y remontó posiciones hasta cruzar la línea de meta en el tercer puesto. Incluso los espectadores le eligieron como el piloto del día con un 32% de los votos. Norris ha asegurado que siente que por primera vez desde sus inicios en la Fórmula 1 ha dado un paso adelante significativo, pero asegura que este salto de calidad en su conducción no es tan relevante, pues donde realmente se ha concentrado sus esfuerzos es en trabajar con el equipo británico fuera de la pista. Diría que este año ha sido en el que me siento quedado un paso adelante, no solo en cuanto a mi pelotaje o aspectos de este tipo, sino más bien fuera de la pista, ayudando al equipo, liderando algunas áreas un poco más y teniendo más responsabilidades. Así que diría que mi tercer año es en el que las cosas parecen algo diferentes, ha reconocido el de McLaren. El piloto británico ha terminado por delante de Dan Tricardo, Nuevo McLaren, en dos de los grandes premios que se han disputado hasta el momento. Norris considera que esta diferencia inicial entre ambos se debe a que uno tiene experiencia más amplia con la escudería, a pesar de que el australiano lleve más tiempo en la categoría reina y a desarrollo del monoplaza de este 2021. Pero esto va en ambos sentidos, los dos estamos aportando en diferentes áreas, ha señalado el británico para cerrar. Osmar Znauer, jefe de la escudería Aston Martin, ha respaldado que la actuación de Sebastián Vettel durante la carrera del Gran Premio de la Emilia Romana estuvo condicionado por problemas que escaparon al control del piloto alemán. Además ha añadido que el proceso de adaptación del tetacampeón al MR-21 está siendo más lento de lo que debería, ya que experimentarían varios problemas de fiabilidad durante la pretemporada. Sebastián Vettel no pudo terminar la carrera en Nímola por un problema en la caja de cambios, pero las cosas no habían empezado bien para el piloto alemán incluso antes de que se diera comienzo la carrera. Un sobrecalentamiento de los frenos traseros le obligaron a salir desde el pitlane. Además, la CIA sancionó al piloto alemán por no tener los cuatro neumáticos puestos en su Aston Martin cuando faltaban 5 minutos para que arrancara el Gran Premio. Decisión que Vettel cree que les perjudicó más de lo normal, pues la dirección de carrera tardó 22 segundos en anunciar la penalización. El jefe de Aston Martin ha defendido que el piloto alemán no tuvo oportunidades reales de obtener un buen resultado. Hubo numerosos factores que escaparon al control de Vettel, asegurado de Nauer, y ha dicho lo siguiente. No ha sido culpa en absoluto que se quemaran los conductos de los frenos traseros. Después de salir desde el pitlane y de la penalización, no tuvo una oportunidad real, y eso no es su culpa, asegurado Ofmar Nauer. Después de clasificar el décimo tercero en la jornada del sado, el piloto de Aston Martin confesó que todavía necesitaba más tiempo para ganar confianza al volante de su monoplaza. Ahora el jefe de la escudería británica ha secundado las palabras del alemán. Nauer ha lamentado no haber podido dar un día y medio de test completo a su piloto por los problemas de fiabilidad que se presentaron durante la pretemporada. Es por ello que ha defendido que es normal de que Vettel todavía no se haya adaptado al monoplaza del todo y no esté en una posición más avanzada de la curva de aprendizaje. Y ha continuado diciendo lo siguiente. Supongo que mi arrepentimiento es que no fuéramos tan fiables como deberíamos haber sido durante todo el invierno. Se perdió una cantidad de tiempo significativa de su día y medio, así que si hubiera pasado más tiempo en el coche durante los test, creo que estaría en una posición diferente en la curva de aprendizaje, ha indicado Ofnauer. El ceo de Aston Martin también ha confesado de que el piloto alemán no se está castigando por los resultados que ha obtenido hasta el momento, pero está convencido de que trabajará sin descanso hasta ponerse al día. Vettel tiene unas expectativas muy altas en él y trabajará sin descanso para mejorar y avanzar en la curva de aprendizaje, pero tampoco se está martirizando, por así decirlo. Utilizará esa pequeña frustración para ponerse al día rápidamente, ha comentado para cerrar. El director de competición de Alpine, David de Pirvio, ha adelantado que las mejoras en Imola pueden ser más útiles en próximos circuitos. Vipirio, que prefiere no concretar la ganancia de tiempo que han conseguido, espera que se note en mayor medida en las siguientes pistas que corran. Es posible que el salto de rendimiento de Imola de Alpine se note más en otros circuitos, o eso es lo que piensa Vipirio. El director de competición del equipo, en la Emilia Romana, ya notaron un paso hacia adelante, pero cree que en otras pistas el paso hacia adelante se notará mucho más. Y ha dicho lo siguiente. ¿Encontramos mejoras? Sí. ¿Funcionan bien? Sí. Puede existir la posibilidad de que quizás estas mejoras y estas actualizaciones sean más útiles también en otras pistas, ha destacado Vipirio. Vipirio prefiere no compartir cuánto ha ganado Alpine en tiempo gracias a las nuevas piezas, pero apunta que pueden ver que las actualizaciones muestran una mejora clara respecto Bahrain. No quiero decirlo, pero supuesto que tenemos un número, pero creo que no quiero decir ningún número para no crear demasiadas expectativas o decepciones. Veremos, pero por supuesto, que tenemos un número. Tenemos una buena sensación de mejora. Sentimos que es mejor y es por eso que seguimos adelante. Ha explicado. En ese sentido, Fernando Alonso confirmó este paso adelante en Imola, donde destacó que ha habido una mejora de carga aerodinámica, equilibrio y también en agarre trasero. Y ha dicho lo siguiente. Pienso que mejoramos el coche de Bahrain a Imola. Todas las piezas nuevas fueron positivas en los entrenamientos libres. Las piezas que probamos nos demostraron que hubo una mejora en términos de carga aerodinámica en el coche. También el equilibrio creo que es mejor respecto a Bahrain, con más agarre trasero. Así que en general, creo que dimos un paso hacia adelante en la dirección adecuada. Ha detallado Alonso para terminar. La FIA ha explicado el porqué de la sanción de 30 segundos a Kimi Raikkonen tras la carrera de Imola. El finlandés perdió posiciones durante la vuelta de formación previa a la resalida tras la bandera roja. Y al no poderlas podido recuperar a tiempo, estaba obligado a arrancar desde el Pilbein. Sin embargo, realizó el procedimiento normal y fue penalizado por ello. Tras la bandera roja provocada por Barceri Bottas y Schoich Russell, dirección de carrera, decidió aplicar el procedimiento de salida en parado de resalida. La FIA informó durante la vuelta de formación que, dadas las condiciones de la pista, se saldría en forma rodada y no en parado. Sin embargo, los procedimientos fueron los mismos que una salida normal. Raikkonen quebrando así el artículo 42.6 de la normativa de la competición de la FIA, en la que el piloto no puede recuperar las posiciones perdidas antes de la línea del coche de seguridad 1. Kimi y Alfa Romeo no tuvieron en cuenta esta norma y el finlandés realizó la resalida siguiendo el procedimiento habitual. El finlandés perdió dos posiciones frente a Lewis Hamilton y Yuki Sunoda en la vuelta de formación al trompear en la variante de Tumbarello. En ese contexto, Kimi pudo recuperar esas dos posiciones perdidas antes de la línea del coche de seguridad 1. No obstante, Ben Mailander apagó las luces del coche de seguridad antes de la curva 10 y eso impidió adelantar de nuevo a Hamilton y a Sunoda. Por este motivo, todo piloto que pueda recuperar su posición de salida está obligado a arrancar desde el pitlane. Y esa es la norma que tanto Kimi Raikkonen como Alfa Romeo ignoraron. El equipo le informó al piloto que no podía recuperar las plazas perdidas, pero que no debía salir desde boxes. Ese es el motivo por el que fue sancionado. Siguiendo esta norma, en el caso de Max Verstappen y Charles Lillard también hubiese sucedido lo mismo, ya que si el monegasco hubiera adelantado al de Red Bull tras la pequeña salida de pista en Rivadza, el de Holanda tendría que haberse ido a la calle de boxes para evitar la sanción. Afortunadamente para él, Verstappen no perdió la primera posición y pudo ganar sin problemas su primera carrera del año. En caso de haber recuperado la posición con las luces del coche de seguridad apagadas, también hubiese quebrado el artículo 42.12 y hubiera sido igualmente sancionado. Fue una finalizada la carrera en noveno lugar y le dio de forma profesional sus primeros puntos de la temporada. Sin embargo, la alegría duró poco, que me cayó en 13º lugar. 3. La sanción. Eric Boulin, director del Gran Premio de Francia, ha dado su opinión sobre la llegada de las carreras cortas a la Fórmula 1. La posición del exjefe de McLaren es o en todos o en ninguno, aludiendo al hecho de que si se aprueban, el formato debe ser igual en todos los fines de semana. Las carreras cortas se prepararán este año en tres eventos de la temporada, con el plan de introducirlas en 2022 en eventos seleccionados. El formato del Gran Premio tal y como lo conocemos hasta ahora va a cambiar. Ahora va a haber una ascensión de entrenamientos libres el viernes, seguido de una clasificación que va a determinar el orden de la carrera corta del saludo. El resultado de esta carrera de 100 kilómetros del saludo va a definir la parrilla de la carrera del domingo y claro, Eric Boulin, desde su nueva faceta como director del Gran Premio de Francia, da la bienvenida a las carreras cortas. El exjefe de McLaren agradece que la Fórmula 1 quiera probarlas antes de introducirlas de forma definitiva y cree que después de que la idea haya sonado durante bastantes años, pues pronto va a ser una realidad. Las veo con buenos ojos porque cualquier experiencia merece ser probada. La Fórmula 1 ha querido cambiar el formato histórico de esos fines de semana. El tema es muy sensible porque toca directamente al ADN de disciplina y aprecio a la madurez con la que se trata este asunto. Ha habido mucha discusión, mucha consulta para que al final no se haga nada. Ha opinado Boulin para terminar. Enhorabuena, miembro de las Teamforce por haber llegado hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y de dejar like si te ha gustado el vídeo de hoy. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de reproducción para estar enterado o enterada de todo lo que pasa en las F1 News. Y bueno, pues de mientras nos vemos la próxima y cuídate. Chao.